La opinión de Los postulados de este catálogo de buenas prácticas se realizaron con base en las recomendaciones de organismos internacionales como lo son el Banco Mundial, Transparencia Internacional y el Fondo de Cooperación Económico hacia Pacífico. Son 10 los principios que fueron creados por el sector empresarial mexicano, siendo los siguientes. Provisión a la corrupción, transparencia, integridad de las inversiones y en las relaciones de negocio, transparencia en la producción de aportaciones con fines políticos, libertad de la participación política de los colaboradores, responsabilidad en la política para evitar la corrupción y que se cuente con existencia de controles de verificación, compromiso con la cultura de integridad y honestidad en los negocios, desarrollo de programas de integridad, sistemas de denuncia y confiabilidad, y por último, seguimiento y fomento de la integridad y transparencia en los negocios. La corrupción es un tema que nos atañe a todos y por lo tanto debemos unir esfuerzos en su combate.